Cumbia Si la cumbia de negro se ve, en el velorio se toma café Si la cumbia de luto se ve, en el velorio se toma café Si la cumbia llora su cumbión, en el velorio se jartan de ron Si la cumbia llora su cumbión, en el velorio se jartan de ron Cumbia sabrosa, como el café, sabor y rico, me enamoré Cumbia sabrosa, como el café, sabor y rico, me enamoré Cumbia Cumbia y café colombiano, con bastante tabaco Cumbia y café colombiano, con bastante tabaco Cumbia y café colombiano, con bastante tabaco Si la cumbia de negro se ve, en el velorio se toma café Si la cumbia de luto se ve, en el velorio se toma café Si la cumbia llora su cumbión, en el velorio se jartan de ron Si la cumbia llora su cumbión, en el velorio se jartan de ron Cumbia sabrosa como el café, sabores ricos, me enamoré Cumbia sabrosa como el café, sabores ricos, me enamoré Cumbia, cumbia y café, y bastante trabajo Cumbia, cumbia y café, sabores ricos, me enamoré Cumbia, cumbia y café, y bastante trabajo